Hola mis amigos de latinoamérica en el vídeo de hoy vamos a hablar un poco sobre los lanzamientos 6 pulgadas 7 drive fh300s este es un parlante muy especial que tiene una característica muy buena para todos los tipos de sonido desde el sonido interno para su auto como también para su open show vamos a ver algunas imágenes de él bien amigos como podemos ver en las imágenes este es un parlante de 10 pulgadas 150 vatios de gns o 300 vatios musicales que tiene en las versiones de 4 hondos y 8 hondos como podemos ver en los detalles de las imágenes es un parlante que tiene un cuno que tiene un horn que hace exactamente las frecuencias más altas como los agudos y también tiene un plug de fase este plug de fase tiene una importancia muy grande para tener una alta fidelidad en el parlante este parlante puede ser utilizado en varios tipos de sistema tanto para sonido interno así utilizado en las puertas del auto oainda ser utilizado en lo maletero o en las puertas para su sistema de open show ok es un parlante de 6 pulgadas que tiene un imán muy grande muy robusto este un parlante full rango de 6 pulgadas que tiene una respuesta que va de 90 hertz hasta 18k 18 mil hertz así respondiendo prácticamente toda la gama de respuestas de los graves de los bajos medios bajos hasta los agudos en un único parlante tiene una sensibilidad muy alta de más de 90 db y un rendimiento excepcional es un parlante que puede ser utilizado en cajas porteadas y también en cajas horn estilo horn entonces tenemos dos tipos de cajas que podemos utilizar pero que las dos cajas por sugerencia por causa de la potencia principalmente y también por causa de las características técnicas tiene que ser en cajas porteadas bien mis amigos le gustaron las informaciones cualquier duda cualquier sugerencia escriba acá abajo no se olvide de suscribir en nuestro canal hasta la próxima